bienvenidos bienvenidos hemos llegado hemos llegado 14 días recogiendo o algo así no por ahí sí 14 días recogiendo estas fichitas madre que lo parió vamos a abrir nuestro bueno vamos a elegir vamos a ver no voy a poner realmente en el título que elegí pero sí el que entre vas a ver así bueno espero que haya suerte dejen los comentarios que eligieron ustedes y si lo que eligieron le tocó lo que querían por ejemplo si hicieron cromos el cromo que querían por ejemplo el lugar por decir ejemplo fueron por ctp y tenían unos tres preferidos si le tocó el mejor de los tres o le tocó uno de esos tres dígame y también si tuvieron mala suerte dígame también y bueno los invito también los invito muchísimo a que toquen el botón unirse para poder el canal hay vídeos exclusivos insignias ya empezaremos de vuelta con los directos he estado a full trabajando encima de noche me mata literal me mata y la tarde cuando estoy así ahora libre que ya dentro un rato más tarde a la noche dentro no me gana hacer nada literal pero ya vamos a agarrar la rutina esa y voy a entrar en modo robots y bueno ahí volveremos a los directos bueno vamos a elegir vamos a elegir yo voy a ir porque voy a ir y la verdad que en el inventario yo tengo en el inventario tengo pero un segundo hago esto hace un vídeo no sé si larguito pero tampoco más de 10 minutos seguramente porque tengo ganas de charlar como no puedo hacer directo que más ya me estoy yendo a buscar a mi hijo entonces voy a hacer un vídeo charlando y haciendo unas cositas bueno como ven tengo un cromo premium ir por cromos premium sería medio el pedo no porque ya tengo una tirada podría seguir acumulando sí así que voy a irme por un cofre stp a ver si tengo suerte no he tenido tanta suerte o sea me ha tocado estos tres stp que la verdad que hasta los hice poderosos así que bueno voy a ver si tengo suerte y me toca algo mejor el consejo para estos cosas busquen lo índice crítico y esquiva mejor en eso porque la verdad que aquí tengo dos que esos son los mejores con la opción del aumento justo miren 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 que salió aumenta el daño básico en 0,1 bueno obviamente tiene que ser un 1% acá pero es mejor para mí a mi consideración es mucho mejor que el aumento de daño porque el stp ir a cualquier personaje le da mejor que un aumento de daño así que súper recomendado obviamente no me puede llegar a salir si no me puedo llegar a salir pero traten de mejorar lo que tienen esquiva y todo eso cosa de que si le toca ya se va a borrar medio camino otra vez que justo mejoré un índice crítico y me tocó el aumento de 0,9 y justo con índice crítico si hice índice crítico y me tocó el aumento de índice crítico porque bueno si tiene esquiva y índice crítico es diferente así que bueno ahí le vamos dando creo que por ahí tengo unos bloqueos miren por acá para que lo vean que lo miento a ver dónde estás probablemente tiene que ser acá está índice crítico y aumenta el daño básico de 0,9 porque es 1% de probabilidad de crítico así que justo como niño el dedo me va a hacer topar el índice crítico rápido espero que baje un poquito la música me va a hacer topar el índice crítico y es lo que mientras más índice crítico tenga ese 0,9 será más elevado así que bueno vamos a convertir los que no sirven y así yo tengo más materiales bueno convertiré esto más o menos yo siempre mantengo así y nunca vendo nada siempre todo mejor y así mantengo la cuenta bastante bien así que bueno vamos a mejorar esto y esa es la idea de que vayan siempre mejorando y fijándose en los personajes que si cuando ven que se le acumulan muchos gisos ir equipando esos gisos míticos esos gisos extremos así esos gisos así con las mejores estrellas vayan buscando más o menos yo recomiendo así 15 de cada uno de todos los ataques de defensa de todas las defensas también recomiendo igual bueno de esto pocos la verdad porque hay muy pocos personajes ya en mi cuento por lo menos pero ustedes con unos 10 o 15 más de eso no índice crítico también 10 ya cuando vayan mejorando los personajes y esto si pueden tener un poquito más porque siempre pide 2 en los conjuntos de ISO bueno vamos a elegir eso como dije voy a hacer cofre de STP y díganme también en los comentarios que me interesa saber que han comprado o si compraron a Thanos todos están diciendo que no vale la pena la verdad por el costo más que nada dicen que no vale la pena así que yo bueno las pruebas que vimos en directo de Free2Player Adventure él decía que o sea en su cuenta sin ser igual que Loki o sea mismo nivel 70 tier 3 está bien es un nativo acuérdense que Loki está súper equipado le ganaba por un millón pero no era todavía nivel 80 ni tier 4 en su cuenta por lo menos después bueno vamos a ver si lo sube o si lo consigue en otra cuenta a ver si es mejor pero he visto mucha gente que dice que no que no nos vale que no nos vale así que bueno yo por ahí mi consejo sería miren muchos videos porque es un traje que va a estar recién para el año que viene en abril en abril del año que viene así que súper recomendado que analicen la verdad analicen si si verdad lo vale no se dejen llevar por los comentarios de otra gente es porque todos no tienen la misma cuenta y capaz que tu cuenta es mucho mejor que la de ellos y se rinda más tan igual que el de Deadpool serviría más que nada con los trajes anteriores es bueno con este un poquito mejor te serviría si lo compras para colección y para no esperar hasta el año que viene y también junto con el de Wempool muy bueno más que nada eso se recomienda y había preguntas ¿cómo se llama esto? me han preguntado que si los trajes de Magneto y de Black Ball iban a estar disponibles en el aniversario la verdad que no sé en el aniversario pueden decir que sí de poner en abril aparte de las fechas exclusivas que por ejemplo el de Magneto desde navidad sería en diciembre el de Black Ball desde Halloween en octubre entonces podría ser que en abril nos desbloqueen todos los trajes si obviamente pero no lo veo posible igual que también serían los de verano y los de April Fool que ahora ya están disponibles por eso no sé la verdad no sé porque a veces en el aniversario puede decir sí, le voy a dar todos los uniformes para que lo puedan conseguir este aniversario y así hasta el noveno de vuelta y así pero no sé eso no sé pero son exclusivos de temporada o sea de ese mes y listo así que yo hago recomendaciones que siempre tengan más o menos 2.000 cristales juntados porque salen mil mil ¿cuántos salieron? ¿cuántos salen sin descuento los uniformes? lo que pasa es que ahora están todos en descuento los uniformes 1.750 no salen? si no sin descuentos salen sin descuento 1.750 si 1.750 por ejemplo saldrían los de los exclusivos el de Magneto y el de Black Ball porque no son de paga si pero si salen sin descuento así que bueno vamos a abrir a ver que nos toque la suerte acuérdense que hoy ya podrían canjear si bueno acuérdense que también para conseguir estos trajes es muy fácil se van a tienda y hay muchos paquetes donde pueden comprar tocando en esto si compran así ahí les va a decir y sin encantador a objetos insuficientes y bueno ahí ustedes se van a tener que ir a la tienda más que nada acá en los eventos de compra y acá hay muchas fichas por ejemplo acá te da 100 con este de 100 puedes comprar dos trajes dos trajes y ser una cosita más si pero hay otros que tienen justo por ejemplo se van fijando acá ahí te dan 50 acá te dan 100 40 ustedes tienen que tratar de conseguir uno que te de 20 nada más porque te dan 10 al finalizar el inicio de sesión si te dan 10 entonces tienen que comprar algo por si no quieres gastar tanto plata acá tienen 10 el 10 lo que sería mañana pasado o sea el martes tendrían esto si porque ya mañana el lunes se toca esto y bueno el martes el inicio de 10 insignias encantador entonces te van a buscar un paquete que les de 10 nada más 10 y 10 si entonces se van buscando ahí se van fijando se van fijando hasta que algún paquete les de las 10 hay uno que te da 20 creo pero creo que por acá adelante esta banda tiene que fijarse tocar en ciertos paquetes siempre es por plata lamentablemente es así saben ser 9 por ejemplo este te da 30 30 dólares 30 fichas de una y este no sé cuándo te das mira acá te dan 10 pueden comprar dos de este y tendrás 2400 cristales o sea 10 de esto y 10 entonces ser 20 dólares y si quieren si quieren como se llama los dos uniformes exclusivos el de Wempool y el de chica ardilla compran este 50 dólares y más el séptimo día que faltan dos días ya consiguen la 60 y compran los dos trajes después este bueno este no te dan nada este no hay que ver no hay que ver bueno acá tienen te dan 30 también con 29 dólares es lo mismo prácticamente el que recién y este 99 dólares y este da 100 y ya si se fijan este sale 39 dólares 40 hay uno más barato che uno de 10 dólares creo que bueno el de 10 dólares recién lo mostré pero este tiene 100 y estas fichas estas cajitas te dan 3 acá está este pueden comprar 2 de 9 en 99 si y te dan 1.100 cristales y aparte tienen la ventaja de que le pueden salir algunas cositas y te dan por cada compra te dan 1,2,3,4,5 6 cajitas 6 cajitas y bueno aparte 100 cristales 2 compras y listo pero yo recomiendo el otro si quieren más cristales en vez de estas recompensas que no son lo único más atractivo pero si tienen todos los personajes que hayan subido es a pego yo pondría cromo premium acá para incentivar la compra y si no bueno ahí tienen la verdad que medio al pego este pack porque termina desparejo si porque son 3,99 si le hubieran puesto 5 5 dólares y 5 fichitas bueno pero la verdad que lo veo medio choto yo iría por este si tengo pasta bueno así se pueden conseguir las fichas ahora si vamos 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 al lío y ahí finalizo le damos 11 minutos que saben que yo en directo me me extiendo muchísimo y bueno acá si no llegaron a conseguir fichas y les sobra billuja platita dólares barrolones euros yenes ahí tienen nuestros paquetes para conseguir fichas por ejemplo 350 880 si se obra plata como dije vamos a ir por el cofre STP obviamente queremos el de ira o un justiciero para duende verde cualquiera de esos dos que me vienen como anillo al de ya el resto ya el resto sería para comida porque no me hace falta una energía no alguno de estos dos si o si así bueno vamos a darle 14 días esperando esto y en unos días más creo que una semanita pasada tendremos el de 28 días y ustedes dirán dale el años jajaja bueno chicos puta madre loco yo no quiero regeneración pero bueno ahí lo dejamos hijo de su padre bueno el que menos quería todos los que serían de pvp así que bueno díganme en los comentarios que les toco como dije al principio y no se olviden de apoyarme la única forma de apoyarme es a ciencias y colaboradores o pueden hacer súper gracias gracias que se dice hay una opción que dice gracias y pueden dejar un comentario destacado ahí y se ve la donación así que bueno sigan estos videos que están saliendo a continuación y nos vemos en un próximo video directo short bendiciones bye